Aquí arrancó la actividad del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, Liga Premier o como se le quiera llamar, pero pues el equipo de Charros esté con actividad ya. A lo bueno, pues ya parece como una tradición que Charros empiece mal. Y como ejemplo es lo acontecido el año pasado, que se logró el campeonato, lo anhelado, después de cinco campañas, la quinta fue la buena, y el inaugural lo perdieron ante Mazatlán. Y el segundo partido que también se perdió ante los propios porteños mazatlecos en su casa fue por paliza. Hay que recordar que al regreso de esa miniserie, que es la costumbre de la Liga del Pacífico, jugar una miniserie de ida y vuelta, visita y pagarla, viene las series normales, hubo un repunte interesante de Charros. Recordemos la primera vuelta que fue de Claroscuros, que hubo el clamor de la renuncia, la remoción de Roberto Vizcarra como timonel de la escuadra albiazul jalisciense. Se le dio el voto de confianza y vimos como en un vuelco muy importante, la segunda vuelta fue prácticamente de ensueño hasta llegar a lo que ya disfrutamos, el anhelado campeonato. Pero bueno, aquí el tema de fondo es ¿por qué acontece esto a Charros de Jalisco? Y la respuesta que a mí me viene de entrada es porque hay algún tipo de ajuste que debe de hacerse y que les quede de experiencia para las campañas subsecuentes, es evitar que los buenos peloteros, los más experimentados, los estelares, por llamarles así, tengan ese permiso de reportar tan tarde y que tardan, como es normal, sus días en estar en forma. Vimos como Charros mostró esa potencia que nos tiene acostumbrados en su parque, es un parque donde la pelota vuela, y a base de patazos remontó las carreras que fueron anotadas por los contrarios, los gajemenses, que son sus líderes subcampeones, perdón, de la campaña pasada en la que Charros se coronó, y al final, bueno, el resultado es la falla del bullpen. Un inicio titubeante del abridor, que es uno de los mejores elementos que tiene Charros, Marco Tobar, el zurdo, pero luego una serie de relevos que de alguna manera mantuvieron el orden con algunos escalabros de intermedio durante la jornada del encuentro, y al final, a falta de un out en la novena entrada, el cerrador, que fue un pilar durante la primera vuelta de la campaña anterior, Grand Sides, se le fue la mano al encuentro, dio, si mal no recuerdo, once bolas seguidas, y se le dio la vuelta, y después vino el acabose, Michael Broadway, que fue un caballo, como se le llaman a los grandes pitchers en este argot de hisbolero, la campaña pasada fue parte de los puntales que nos dieron el campeonato, pues salió infumable, y le retacaron un puño de carreras, y ayer, ayer en Ciudad de Obregón también, bueno, fueron apaleados, y la respuesta a esto es, no están todavía en forma los pitchers, no ha llegado Orlando Lara, que está por incorporarse, se está entrenando para ponerse en forma el mejor pitcher de la Liga Mexicana del Pacífico el año pasado, Elian Leiva, de la triple corona, y estará listo quizás hasta el segundo encuentro de la serie que empieza mañana ante Guasave aquí en Zapopan, bueno, habrá que batallarle un poquito, se notó la ausencia de Gabriel Gutiérrez en la receptoría, todos sabemos que en el béisbol el catcher es una pieza fundamental, no solamente recibe las pelotas que le envía a los obuses del serpentinero, sino que dirige de alguna forma esa mancuerna entre pitcher y receptor y dirige el cuadro, entonces yo espero que Charros, pues a pesar de no lograr cambiar esta ya casi tradición de no empezar bien los inaugurales, mañana y miércoles y jueves barra a los algodoneros que es el bisoño del circuito junto con Monterrey en la ampliación que se dio y que nos vuelva a dar los resultados importantes que nos permitan avisorar que el bicampeonato está cerca para que el voto de confianza hay un pelotero nuevo John Kemmer que no me agradó viene como jardinero viene con etiqueta de gran toletero no se le ha visto pero bueno también hay que tener un poco de paciencia el acomodarse a la forma del juego del picheo y de la forma en que acomodan la pelota los serpentineros en México no es lo igual que jugar de Estados Unidos de América ahora hay que esperar hay que tener confianza sin embargo el llamado es para que se ajusten las cosas la afición que se volcó en la inauguración había más de 15 mil personas atendiendo el llamado el 12 de octubre pues esperan un repunte y por qué no esperan que se repita el campeonato y bueno comentando un poquito lo que hablabas de las grandes ligas el béisbol es así la sorpresa de la eliminación de Dodgers a manos de un equipo que se embaló las semanas de Washington de la mano de un mexicano de Anthony Michael Rendón que se convirtió en la bujía tanto en la defensiva en el cuadro como en la ofensiva que ahora sorprende igual pegándole dos buenos golpes en el corazón a San Luis a los cardenales que pierden en casa y que hoy en un rato más seguramente estarán en la gran batalla que son los favoritos Washington después de vencer a Dodgers y por otro lado el encontronazo en dos días que hemos visto del mejor béisbol seguramente de muchos años entre los dos gigantes entre Yankees de Nueva York los mulos del Bronx y los astros de Houston en los dos equipos hay mexicanos bueno los cuatro equipos que estamos ahora viendo las series por el campeonato de la América Nacional de Mexicanos Rendón ya mencionamos en Washington Luis César que no ha tenido actuación en esta etapa todavía pero que es un baluarte de Yankees en el picheo en el relevo Giovanni Gallegos con San Luis y bueno el gran pitcher quizá uno de los mejores relevistas cortos de las dos ligas Roberto Osuna que ayer nos demostró por qué en esa etiqueta con cinco outs de maravilla y Hernán Zulkidi el maratleco que este año debutó y que lo ha hecho muy bien esta serie por la americana nos dará un iris yo creo que el que gane la corona de la americana será un gran favorito para ganar la serie mundial será una serie de polendas y ojalá ojalá esto sea una situación que nos dé satisfacciones para los mexicanos si la verdad es que se viene buen béisbol ya esta serie que dice sobre todo de astros contra yankees pues casi se puede es una final adelantada son de la misma liga pues yo si advierto y le hemos platicado aquí una diferencia en esta campaña entre la fortaleza de los cuadros de la americana con la nacional todo el mundo esperamos a Dodgers llegar prácticamente hasta el último escalón rumbo a la serie mundial peleando con astros a ver cuál de los dos uno en cada liga tenía mejor calificación de victorias y bueno la sorpresa pero si es el béisbol por eso es el rey de los deportes por eso hay que verlo hasta el último minuto el último out hasta que se canta como decía John Guiberra no se acaba así es bueno pues esperar mañana en la actividad de lo que va a suceder sobre todo esta gran gran final de la de la esta liga en el béisbol en lo que es la liga americana donde bueno pues el equipo de astros y yankees están pues en una disputa llegar al clásico de otoño y en los charros de Jalisco también pues esperar un levante gracias Salvador como siempre pues agradeciendo tu colaboración la época más sabrosa de otoño en las grandes ligas la gran fiesta y viene el inicio de lo que debe ser una buena temporada para charros y bueno ya platicaremos el próximo lunes de cómo vemos el premier 12 perfecto pues aquí estamos ya listos para el arranque de más de más béisbol que se viene ya con esta liga de la de pacífico que acaba de arrancar y que traerá muchas emociones sin lugar a dudas Salvador Cosío Gaona pues como siempre un gusto nos estamos viendo aquí el próximo lunes y bueno nosotros hacemos una pausa no se vaya seguimos con mucho más aquí en Señal Deportiva que nos vemos y bueno pues